Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 26 de octubre. Es jueves y por tanto día eucarístico. Día de recordar este gran don, este gran regalo que es la Eucaristía y la presencia viva de Jesucristo en medio de nosotros. No dejemos de pasar por el sagrario de nuestra parroquia o de la iglesia más cercana. No dejemos de hacer un momentito de adoración. Si no podemos ir donde el sagrario, pues en casa, en un momento de silencio, de recogimiento. Adora y confía. Hoy, el día 26 de octubre, se celebra la memoria de San Evaristo Papa. Según el testimonio de San Ireneo de León, es el quinto papa, sí, el quinto papa del sucesor de San Pedro. Es un hombre de una inteligencia grande, muy bien formado, que luchó contra las herejías. A él se debe precisamente la nota de santa añadida a la iglesia católica. Una santa católica y apostólica. La santidad a la que toda la iglesia está llamada. Murió mártir, mártir de la fe, mártir por Cristo, entregando hasta su vida. Es verdad que estos días voy sacando santos que quizá no son muy populares, muy conocidos. Pero son nuestros santos, son nuestra familia. Les invito, por ejemplo, a poner en el buscador, pues eso, San Evaristo o San Crisanto. Y investigar, leer, quién fue, qué hizo, cómo es su figura. Todo eso seguramente nos ayuda, nos estimula en el seguimiento del Señor. Como digo siempre, los santos son lumbreras, cirios, faroles en nuestro camino. Y son también poderosos intercesores ante Dios. Así que utilicemos a los santos. No dejemos de recurrir a ellos. Seamos devotos de todos los santos. Vamos a celebrarlos prontamente a todos. Pero ahora, hoy toca San Evaristo. El Evangelio de hoy comienza diciéndonos. He venido a prender fuego en el mundo. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Ese fuego que el Señor trae es el fuego que nos purifica, que nos limpia. Como el oro que se acrisola a fuego, ¿no? Como los metales preciosos, pues así el Señor nos purifica. ¿Cuál es el fuego del Señor? El Espíritu Santo. Fuego divino. Pidámosle hoy especialmente que venga sobre nosotros, que nos purifique, que nos limpie, que nos decante, que nos ayude a ser fieles seguidores del Señor. Que ese fuego del Espíritu, fuego ardiente, pues realmente abrace nuestro ser. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Y luego dice también, con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustia sufro hasta que se cumpla. Es el bautismo de la fe, el bautismo del martirio, de la entrega en la cruz que hizo Jesucristo. El bautismo de nuestra entrega definitiva, del martirio de todos los días. Quizá no nos toque, y ojalá que no, a ninguno de nosotros morir ni a espada, ni decapitado, ni en la cruz, ni ningún martirio. Pero el vivir cada día, el ir muriendo a nosotros mismos, el entregarnos por los demás, el luchar porque cada día, pues construyamos un mundo mejor, un mundo lleno de Dios. Eso también supone un martirio. No cruento, pero es un morir, un morir poco a poco, como la famosa gota china, ¿no? Pues así. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. La división que el Señor trae, no es una división de que nos quiera separar, sino la coherencia de nuestro vivir. ¿Cuántas veces en la propia familia, o entre los amigos, se producen deserciones, o nos dejan solos, o no quieren saber nada de nosotros? ¿Eh? Se produce una división. Pero es preferible ser fiel a Cristo, aunque se produzca esa división, que no estar contemporizando, que no estar jugando a dos aguas, ¿eh? Hoy el Señor nos pide que seamos realmente fieles, que seamos realmente coherentes, aunque suponga división y aunque suponga dolor en nuestro camino. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Vaya, fijaros, si no es viejo lo de la suegra, pobre suegra, ¿eh? Y hay suegras estupendísimas, ¿no? Hoy es el día de la suegra, ¿eh? Así que, los que tenéis suegras, ya sabéis. Besos, abrazos y unas flores, ¿eh? Mucha alegría y optimismo. Os quiero. Un abrazo muy fuerte. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!